¡Hola! ¿Cuándo fue mi tía otra vez? Voy a pasar a mi papilla Mi papilla de un cimito en casa y mi bela Lo me hacía un museo Pero no tenía ninguna palabra que usaba No había pensado No había pensado un monumento Entonces, no se quita nada De lo que esta Ten su estado normal que esta Si puedo ver o no ver Yo espero que lo tengo que hacer De manera que esta No hay más que caminar en ese monumento Otra palabra también que me he dicho Que Derecho Está Producto Pero no producto Sino material 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 es lo que voy a traer casco, etc. Entonces, un producto Está más bien con un shampoo Así, ¿no? Pero ya Si no me gusta la palabra De verdad Pero me tiene un otro tema para vos Que Ya Tiene un poco Pero Todas Me quedan bien con el mundo Pero No, no lo sé No lo sé Pero no lo sé No lo sé Lo sé Lo sé Antes Mi mamá Mi mamá está Estaba 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 Entonces, ahora voy a escribir, no voy a dejar la boca arriba, porque ahora voy a salir y antes voy a dar broma. Pero hoy en día, para mí, es un broma. Entonces, ahora voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir. Voy a escribir. con goma mi mamá estaba usando él, entonces todo el papá no cuida a ella, que tiene que morir con el cuerpo, con el vestido, con el machucado, ¿verdad? Entonces no estaba dando goma, no tengo goma, voy a comprar, aquí no estaba mismo conmigo, voy a comprar, pero en la corzón y goma también nos estaba dando tráfico, ni miro mamá no estaba dando así más tanto, por eso no estaba dando goma conmigo, pero no estaba dando tráfico y costan él, entonces no estaba dando auxilio para tráfico, mientras que el harín y pan también, no estaba usando para traer el aire con él, para tráfico, entonces como también, entonces no tengo a favor, pero después, pero en tu blouse también, esa es la temporada de mi mamá, mi mamá para que yo utilice los blancos, que es una copa de la fuma que solo tiene un sabor más limo, que no es algo que es una color blanca. Entonces, los blancos que los blancos se han colocado y los blancos, se han colocado el agua que se han colocado, porque están las blancos, no pueden ser utilizados, sin que los blancos no necesita para depender Entonces, después, esto coloque. Entonces, esto tiene mi mamá, la papaya en la mano. Entonces, esta... Bota así su agua, ¿no? Entonces, así, ¿no? Esta 1B, 1B, 2B. Entonces, después de ahí, va a ir coloque. Este es el blog. Entonces, un poco más, que tengo en esta máquina de cosas. Antes, no conocía mi vela con la máquina, pero, mamá mira la máquina en sí. Con la misma cosa, mira la máquina que está de antes, está la máquina de cosas, pero, no está detrás de la mano. Entonces, manda la copia, sino con la mano. Entonces, después, con mi mamá, mes, compro una máquina, está botando una máquina exactamente antiguo de antes, pero, entonces, manda una taza, una mesa, entonces, ahora voy a abrir, esto es, otra harina, que es como un balón, y ahora voy a poner, mirar que está siendo la máquina. Entonces, aquí hay una banda, esta 3BAmente, con la pauta, un pie, entonces, voy a mandar, con la piedra, pero, hoy en día, esta es antes con la piedra arriba, entonces estás de corriente, entonces aquí están todos los dos, y por mi, con tu mano está en la mesa, entonces traje con tu mano, entonces escribiendo con mi mamá, te abre mi mamá entonces me porta a un mes, entonces aquí en casa, aquí en casa, ponen todas las cosas, aquí en casa, tengo que estar antes, con tu mano, entonces aquí en casa, pero casi en casa, así 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 en casa, entonces, en el tiempo de mi, mi mamá no está en la máquina de corriente, pero en mi, mi y después me voy a comprar una máquina de corriente y después me voy a comprar una máquina con esta acabación con esta overlock machine y así no me voy a hacer nada en el corazón me voy a cambiar el ticket y me voy a comprar antes y me voy a comprar un poco de agua entonces el dinero es su nombre para la gente y aquí no ahora conmigo, no en Google me voy a comprar de fonte con suco y así me voy a comprar una máquina con la energía entonces dejemos que la gente conmigo que la gente conmigo conmigo con leche, con carne, con carne y compras por los cornbeos, entonces, es que los cornbeos pueden utilizar antes y no puedes comer una vida de gente pobre. Y ahora un día no me he llegado. Y yo me he llegado a tener una rana, una uberrada. Esto también tiene uno de esos ejes de gallina, que tiene blanco, aquí no está vendiendo, es un poco caro, pero en el Kosovo también es muy barato, muy barato. Entonces, en este momento, nosotros tenemos que ir a la gente a las personas que nos ayudan a comer. Y, por eso, tenemos que ir a la comida. ¿Tú lo sabes? Cuando nos ayudamos a hacer una comida, es una comida, pero no es una comida, no es una comida. No es una comida, no es una comida, no es una comida. a veces ya me gusta de manera que piscar, amasar, pero esta dosis, si ahora mi mamá me prepara a comer con pan esta dosis entonces, entonces, me voy a decir que otra otra vez, me no hables nada de mi tata mi tata, me hables mi mamá tratas, no, mi mamá con mi tata, porque las cosas son mi mamá con mi tata sin que yo no no están tratando de hacerlo a la yo noренad de mi mamá, pero mi tata no estaba para hacer corruptos pero es que uno otro tema, pero mi tata no estaba para haceremia con ella, mi tata, estaba esto con mi mamá Mi tata está diciendo muchas cosas, pero de manera que nos ayudan a dar manos a sus manos, y así nos ayudan a hacer las cosas y a los que nos ayudan a hacer. Así que tienen respeto. Y una cosa más lejos es que me gusta. Esto es que me sienta que me sienta bien. Esto nos cuenta nuestra historia desde antes. Esto nos cuenta. cuenta. Esta cuenta cuenta, puede sentir la atención de futuro para buscar. Pero cualquier cosa puede ser una cuenta, no es esta cuenta, pero tengo que ir a buscar. Pero me quiero dejar que en otro viaje que me viene, me vengo con algo para que chiquitín antes, para disfrutar pendiendo. Cuando no aprende cosas de antes, antes significa ayer, cosas pasacabas. Entonces, disfrutar con antes, no se sienta antes de un viaje poco a poco. ¿Ok? De otro viaje que la que viene yo, hace una broma de vista, desde después.